De esta forma gana el torneo de países en Honor of Kings, partida completa con un excelente equipo. ¡Retirada! Es el destino de toda vida. Es un comienzo y un final. ¡Ataquen al marcador! ¡Ya! ¡Ya regresa! ¡Retirada! 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 ¡Entendido! ¡Retirada! Entendido. ¡Retirada! ¡Gracias! 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 ¿Su equipo destruyó un atón? ¡Gracias! 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 Es el destino de toda vida. Es un comienzo y un final. ¡Retirada! Aparecieron el jefe subremo y el tirán. ¡Reúnanse! Los escudos de las torres fueron destrozados. Balistas en movimiento. ¡No se han perdido la muerte! ¡Nace a un enemigo! Escúchenme, almas. ¡Retirada! Entendido. ¡Adiado eliminado! ¡Retirada! ¡Abre el signo de la reacción! ¡No inicien teamfights! ¡Farmeen primero! Para despertar la maldad. ¡Nada! ¡Enemigo eliminado! ¡Vстиante! ¡Adiado eliminado! ¡Para cesar las almas! ¡Adiado! ¡Adiado eliminado! ¡Adiado! ¡Adiado eliminado! ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Eliminaste a un enemigo! ¡Fuiste eliminado! ¡No se arriesguen! ¡No fedeen! ¡Retírate del marcador! ¡No se arriesguen! La gente de las ciénagas nebulosas cree que cuando alguien muere, su alma vuelve al árbol celestial y a su hogar. ¡El enemigo invade nuestra jungla! ¡Atáquenlo! Viaje por la vida de muerte. ¡No se arriesguen! ¡Chao! Viendo a un enemigo para que fuera de muerte. ¡No se arriesguen! ¡No se arriesguen! ¡No se arriesguen! ¡Y ahí! ¡Vamos! ¡Racha de inmuniciones enemigas! ¡A la carga! ¡Ataquen al marcador! ¡Ataquen al marcador! La gente de las ciénagas nebulosas cree que cuando alguien muere, su alma muere... ¡Enemigo desaparecido! ...y a su hogar una vez más. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ataquen al marcador! ¡Entendido! No vale la pena aferrarse a sueños cargados de viejos recuerdos. ¡Ataquen al marcador! ¡Ataquen al marcador! ¡Muy buen trabajo! ¡Ve para desterrarlo! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu torre ha sido destruida! ¡Ataquen al marcador! ¡Ataquen al marcador! La gente de Amnesia guarda el recuerdo de muchas vidas extinguidas. ¡Reúnanse! ¡Abre la visita de la reencarnación! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ataquen al marcador! 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 El enemigo invade nuestra jungla. ¡Ataquenlo! Entendido. Mirad por el mal. Raza de eliminación. ¡Ataquen al marcador! Su equipo destruyó una torre. ¡Reunámonos en el marcador! Todos los recuerdos de los mortales se sumarán con el tiempo. ¡Desesprens! ¡Cabro el fío! ¡Maravilloso! ¡Buena esa! ¡Muy buen trabajo! Su equipo destruyó una torre. ¡Se encargará! Viajes para mi, es muerte. Quienes no se desprendan de su seducionalidad. El Jefe Supremo y el Tirano fueron mejorados. Cañones en movimiento. El equipo destruyó una torre. ¡Fuera de aquí! Enemigo eliminado. Sin piedad. Racha de eliminación. Aliado eliminado. ¡Desemprende! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Exterminio! ¡Víctor! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Nuestros corazones resuenan a través de las dimensiones! ¡Suscríbete al canal!